El síndrome de Nathindel. La otra vez me preguntaron que si alguna vez me había pasado o me había sucedido este síndrome. Quiero decirles que yo no soy doctor, por lo tanto es muy difícil que yo pueda tener este tipo de síndrome. Para los que no saben o no conocen esta denominación, es cuando un doctor o una enfermera se enamoran de su paciente. Cuando desarrollan un cierto tipo de acercamiento emocional. Y yo pienso que sí, se da más de lo imaginado. De hecho basta con recordar tan solo un poco algunos animes como por ejemplo Pokémon. En donde aparecen un montón de enfermeras. Todas entre 16 y 23 años con unas faldas muy cortitas y bastante sugerentes. Curiosamente también hay un chico que siempre termina enamorándose de esas enfermeras. Se llama Brut. Es muy sencillo de darse cuenta por qué se enamora Brut de ellas. Porque parecen lolitas, parecen como unas conejitas. Y eso es algo que llama mucho la atención. Lo cierto es que sí, yo también he ido a hospitales y me han atendido enfermeras sumamente atractivas. Y terminas olvidándote a qué fuiste o cuál era tu mal. Pero considero que este síndrome no solo debería de aplicar a estrictamente doctor, paciente. Sino que debería de ampliarse de manera general. Porque pienso que del mismo modo se puede enamorar un abogado de su cliente. Un ingeniero de un albañil. O una cantante de un fan. Lo cual me parece hasta cierto punto normal. Porque el amor no distingue este tipo de diferencias. Y contestando concretamente a la pregunta, no. Nunca he tenido o me ha sucedido este síndrome. No soy doctor. Sin embargo, tuve un acercamiento hace ya muchísimo tiempo. Con una clienta, por mi trabajo yo me relaciono con muchas personas. Y en una ocasión llegó una clienta con su hija. La señora tendría como unos 40 años y su hija tendría como unos 20. La chica era rubia, de ojos verdes, simpática. Y me llamó mucho la atención que llego en silla de ruedas. Porque tenía un problema en las piernas. Y nunca había podido dejar esa silla de ruedas. Recuerdo que inmediatamente sentí una empatía hacia la chica. Porque me puse a reflexionar de todas las cosas que debe pasar al cargar con la silla de ruedas. Y lo distinta que debe de ser su vida en comparación con la de los demás. Como les comento, sentí mucha empatía con la chica. Y platicando con ella, confirmó lo que yo pensaba. Que su vida era muy compleja. No podía ella salir a las fiestas o ir a la playa como una persona normal. Porque de alguna manera le venía mermando el problema que tenía. Y algo dentro de mí me dieron ganas de sacarla a pasear, de mostrarle el mundo, de ayudarla. Es algo que no sé si es lástima o es algo que se siente por naturaleza. Pero creo que ha sido la vez que más me he acercado a este tipo de situación de síndrome. Bueno, es una bella anécdota, me trae muchos recuerdos. Y bueno, esto sería todo. Les mando un gran abrazo. Yo soy Alfredo Mata. Pongan sus opiniones, platíquenme. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien.